Oh, aquí conduzó el sueño proscrito, todo es solo el mío, con te. No, aquí conduzó el sueño proscrito, todo es solo el mío, con te. No, aquí conduzó el sueño proscrito, todo es solo el mío, con te. No, aquí conduzó el sueño proscrito, todo es solo el mío, con te. No, aquí conduzó el sueño proscrito. Tú, tú. No, aquí conduzó el sueño proscrito. No, aquí conduzó el sueño proscrito. No, aquí conduzó el sueño proscrito.